Ah, está bien. Ah, yo no me lo cambié. Hostia. Unique el gunship aquí. ¿Para qué carajo? Yo quiero un gunship aquí. Ya, es verdad. Eso va a estar compañero. El gunship es difícil. Ah, si, aquí con el Franco para morir millones de veces. Ya subí mi edificio ahí arriba. Sí, yo lo tengo. No, te van a dejar. No, 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 no. No, 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 no. Ahí el tipo también fue aquí. Loco, mira el tipo. Me mató el tipo que estaba bien maldío. Diablo. Me corté aquí. Diablo, qué rico. Me recuerde que este es un animal en el mapa. Sí, sí. Mierda. Diablo, me hice la colaterale ahí. Sí, sí. Ahí está duro. Diablo, qué mierda. Diablo, qué mierda. Diablo, qué mierda. No habrán querido. Los ponen así donde exactamente hay un tipo al lado tuyo. Anda, anda. Hay un escopetero también. No, no. No, no, no. No, entonces es vivo. No sé, pero ya no. Jejeje. Es el cabrón que me se daba cuenta que estaba ahí. Ya la, entonces hay un maldío dentro de mi temer el franco. No, no. ah la cepillo mira, mira, al frente tuyo hay uno campeando donde tu quedabas campeando pero le chingas mata el tipo, querido ah mira, ponerme alco asi de momento pero donde es pala hay un Thermite en mi cuerpo hay un Thermite en mi cuerpo le chila, le chila no lo pegas, estoy aqui ay hijo puta, nos metio una Thermite broma broma jejeje le chila ahi pa que serio ah loco no, si, 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 eso me pasa cajado es el Perth, es ese yo tipo la UCI no me gusta diablos de mierda ay hijo puta, siento que estoy en el medio cabron, que carajo pero hay otro mordido cabron, que carajo cabron, no puedo ay que mierda puto campero cabron, me repone justamente al lado de un tipo al lado de un tipo, me estan reponiendo era esto si, eso va asi bien presente hay un tipo 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 en el medio ah en el medio si, hay un tipo ahora hay que hacer ponle un tipo ahi si, le ponen todo todito lo ponieron ahi de momento ay hijo puta hay un Charlie ahora como este tipo se mueve un critter te lo ponen te lo ponen no te lo ponen te lo ponen es muerto yo creo que el Cracks va a ser tu hay que? hay Cracks hay que hay que hay que hay que hay que hay que me ha matado un compañero en serio ay carajo hay que me ha matado un tipo hay un tirado tipo ahh hay que hay un hay un donde me mataron ahora he montan un parque ah hay un apagón en medio carajo adentro ahi esta yo tengo loquito con eso creo no? ah jajaja ande tengo criss misión a la verga ahhh mira el 4 jajaja que duro fíjate primer friendly fire tengo un vito por si loco tengo todo tengo todo tengo un chip si 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 como hiciste ese no sé con el francito con el franc o la verdad yaaah matame el compañero yaaah 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 cabrones cabrones se ay chino me capay mi ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Ay, no me llaman! ¿Qué fue esto de boca? ¡Ey, loco! ¡Tú sí que te un y loco! ¡Si! Ya, ya se fliste tu misión de hoy ¡Si! Ya, loco, por fin nada es una milla si, ostia. Si. ¿Qué onda? Ay, hijo puta, me va a hacer ahí una cosa vendida. Ah, me mataron de espalda y ostia Esa es colatera, que ajito Oh, exploraron todo en B Oh, lo chulo de mierda Oh, va a venir uno por aquí Oh, vaya a pasar Ah, vaya a ser Ah, vaya a ser Estáis bien, me mataron Aquí va Me marca. No, 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 no. No, 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 no. Man, no, no, no. No se puede meter a las balas Cabron que herido como si el compañero no se puso en el medio Pero tambien te va a matar un tipo loco Mira a este Te maté a ti sin querer Dispare a ti Al menos se lo he chido en una vez Diablo Mira, mira, mira Anda Anda Una pistolita Te curaste ahí Cojones se sintió chokin Morita 3 y 5 namor Cabron loco me curai unos cabron Si Aunque Aunque creo que